Esta es una de las entradas al sector del mercado público. Por las horas de la noche nadie transite por acá porque le da miedo. De pronto piensan que los van a robar. Pero este no es el impedimento para los jóvenes del grupo Servidores del Servidor de la ciudad de Ocaña que todos los lunes visitan este sector para poder ayudar a las personas necesitadas que viven en la calle. A las 8 de la noche cuando usted está en su casa descansando los jóvenes de este grupo apostólico recorren las calles de la ciudad haciendo el bien. La noche cae fría en Ocaña y el depósito con chocolate ya está listo. En el punto de encuentro los ingredientes están a la mano. Las bolsas con pan, los vasos para un rico chocolate caliente y las ganas de 20 jóvenes servidores que quieren ayudar a aquellos que viven a la interperie. La oscuridad de la noche y la soledad del mercado no es impedimento para que ellos lleguen organizados el primer día de la semana y derrochen todo su amor en las personas menos favorecidas. Quizás el fresco recuerdo que algunos de ellos tienen en sus mentes por aquellos que no tienen refugio y necesitan de orientación lleva a estos chicos a acompañar, cuidar, sentirse útiles y hacer buenas acciones según lo explicaron. Para mí esto fue como una de las mayores bendiciones que a mí me ha regalado Dios porque en el servicio yo he encontrado pues, o sea, el ver la necesidad en otra persona hace como que, o sea, uno no le sirve a ellos, o sea, uno le sirve a Dios. En cada miserito uno encuentra a Dios, uno encuentra como mucha, no sé, o sea, no sabría explicarte bien porque son demasiadas cosas las que se sienten pues al servirles a ellos. Adriana Molina, Lisbeth Jaime, Eduard Joan Quintero, Carmen Teresa Jaime, Isabel Portillo, Roberto Andrés Santos y sus compañeros tienen entre las edades de 15 a 20 años. Trabajan, estudian y comparten en el ámbito de la sociedad jóvenes común y corrientes que se dieron cuenta de que comparten un compromiso y responsabilidad social al advertir lo que unos tienen y otros carecen, vivienda, comida, abrigo, contención y afecto. ¿Cómo estás, Cássaro? ¿Cómo estás? Al venir al punto del mercado pues a veces a muchos se nos dificulta porque pues a veces tenemos miedo de que pues ellos nos atraquen o algo, pero pues la verdad ya los servidores del punto de Buscando a Jesús ya pues ellos nos conocen, ya con ellos hemos dialogado muchas veces, ya es un año y dos meses, tres meses que hemos estado ahí con ellos, hablando, escuchando experiencias de ellos. Qué lindo, caña lindo, caña mía, caña mía. Las reacciones de agradecimiento se ven reflejadas en las personas que reciben ese pequeño alimento, un compartir que se hace grande para aquellos en situación de vulnerabilidad. me gusta la actitud de ustedes, porque son pocas las personas que hacen esas cosas así y yo estoy agradecido por eso, de ahí nomás está. Esa sonrisa se ve reflejada solo por ese gesto de amor, un vaso de chocolate y un pan, sacia por un rato su hambre y calma un poco su angustia. Alguno de ellos recuerda con muy buena memoria las fechas exactas en las que los jóvenes del grupo apostólico los han visitado y manifiesta que siempre los espera, ansioso y entusiasmado. Bueno, nos encontramos con Faru Emilio Arias Osorio, eres uno de las personas que vive aquí en la calle, el sector del mercado público que reciben las ayudas de los jóvenes, de los servidores del servidor. Te preguntaba Adriana que... ¿Cuándo fue el primer servicio acá en el punto del mercado? El 17 de agosto de 2015. ¿Cuántos lunes llevamos en el punto de este? 59 lunes. Claro que hubo un lunes que no hubo servicio. ¿Cómo te ha parecido el servicio de los jóvenes aquí en el mercado? Chévere, lo más bueno que he visto. ¿Qué te dan, qué recibes? Chocolate, a veces frango, a veces pan, en todo caso nos calman el hambre y eso lo agradecemos mucho. Eso no tiene cómo pagarlo nada. Ese tiempo se nos agradecen los que solo una cobija, sus zapatos y cartones tienen como pertenencias personales. Don Gustavo, ¿usted se acostumbró a la calle? Sí, ya estoy acostumbrado a la calle. ¿Por qué? Ah, ya tantos años viviendo en la calle ya estoy acostumbrado a vivir así. ¿Cuántos años en la calle? Tengo 40 años. Como 40 años tengo de estar en la calle. ¿Siempre aquí en el sector del mercado o por otras partes? Sí, siempre aquí. Lo ha pasado por aquí en el mercado. Por el barrio no hay nada. Muy solo en los barrios y pobre. Cambio por aquí consigo, por ahí monedas y voy pasando el día. La idea surgió en una de las reuniones semanales y comentaron qué podrían hacer con esa gente que padece el frío terrible de las calles. Se pusieron a pensar todo lo que tenían de positivo. Que dormían en una cama con mucho abrigo. Que tenían una comida caliente y una familia que los apoyaba. Mientras que ellos duermen donde los encuentran la noche. A veces comen y otras veces no. Y tienen más carencias que cosas positivas. Es una gran bendición estar con ellos, servirles a ellos. Y que les pase algo a ellos o incluso que alguna persona los mire mal, que los trate con desprecio. Es algo como si me lo hicieran a mí. Porque no sé, es tanto tal vez lo que yo los quiero. Que todo eso me afecta como puede que les afecte a ellos. Este servicio trasciende límites. El beneficio y el afecto también va dirigido a los que de una u otra manera la vida les ha golpeado duramente. Y que han preferido el consumo de sustancias psicoactivas a tener un camino de emprendimiento y sostenible. Yo la rey llevo 7 años en la calle. Y desde los 7 años, yo tengo 24 años. También he visto a mi mamá que es en el mercado. Pero no me habla a mí, pero yo le he hablado a ella. Porque madre es una sola y padre es otra. ¿Consumiendo qué, Daniel, aquí en el mercado? Consumiendo azuco, marihuana, cigarrillo. Trago no, porque no recibo trago para nada. ¿Cómo te sientes de estar aquí en la calle? ¿A veces te puedes sentir triste? Ahorita me siento mal y asustado por lo que está pasando. Las cosas de los chamos, todo eso. Que si me entienden. No saben ni qué es lo que están haciendo con nosotros mismos. Si saben quiénes somos nosotros, no somos nosotros. Ya, pero en el contexto yo no me interesa lo de nadie. Porque yo ando solo, no me gusta hablar con nadie. Porque ya me va a matar a la persona, lo va a salir pagando por una persona de esas. Ellos también tienen sus talentos. Que su mundo oscuro no les ha permitido darlos a conocer. Esta noche estoy improvisando y toda la gente me está mirando. No sé qué cosa está pasando, todo lo que el mundo me está deseando. Siempre pienso cosas que me están estallando. No sé qué es lo que tu cuerpo me está mirando. Siempre lo que en la noche me está pasando. Miro hacia el cielo, las estrellas están saliendo. No sé qué es lo que mi vida siempre está oscureciendo. La noche, la noche, el día y estaría saliendo la luna para estar feliz con mi familia. Y no puedo ser como lo que tenía en la vida. Pero ellos también tienen buen humor. Para que no quede el café, que es por comer y nada más. Es por orar también. No por una sola cosa. También por orar, por tener nuestro señor. No por esta. No por la comelora nada más. Fue así como empezaron a ver cómo podrían hacer para ayudarlos. Y cada uno de ellos llamó a sus familiares para ver cómo podrían colaborar. Abrigo, comida, termos para dar bebidas calientes. Ponen plata de ellos, reciben ayudas de patrocinadores. Y compran los ingredientes para que todos los días puedan arrancar la labor con bastantes provisiones. Hemos querido acompañar a estos jóvenes tan acogedores, tan amables, tan serviciales. En este recorrido que ellos hacen de todos los lunes aquí en el sector del mercado. Ellos son del grupo apostólico Servidores del Servidor. A ellos los esperan una cantidad de personas de la calle aquí. No solamente en el mercado, sino también en otros barrios como Tacaloa y en la Plaza Parque 29 de Mayo. Donde siempre están a la llegada de los jóvenes. A la hora que sea. Porque las personas los esperan para ese vaso de chocolate y ese pan. Para saciar un poco el hambre de cientos de habitantes de Ocaña que viven en la calle. Nosotros desde el canal comunitario TV San Jorge hemos querido acompañarnos hoy. Con las imágenes de John Franco Pérez. Les informó Mario Cárdenas para Noticias TV San Jorge. Servido sea Jesucristo. Servido sea.